Sigan compartiendo, sigan pasando por el bar muchachos, tremendo calor Y aquí está el Big Rosero Escúchala, sacala a bailar, sacala a bailar Que me haga mundo borracho y loco no me importa Estoy lleno por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Y ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Y ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Es que se duele mi corazón Por la prisión de esa mujer, por eso que no voy a romper No sé qué hacer Se ya se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Y ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón No sé de ese bolero, de ese bolero triste, vamos a hacer yo Que me acompañe, de esa amargura, de ese pasado Suena un hielo roperero Suena un hielo roperero Suena un hielo roperero Yo pensé perder la luz, pero ya ves, ella ha salido Yo pensé que ahí con ella, un mundo nuevo lleno de amor Por eso sea, por lo que hice, tiene su nota, sentir el dolor Quiero decirte que en su cariño se te vea un amor Suena lo más, suena, culero, rojero Por eso suena lo más, suena, culero, rojero Conejo, conejo, la gente los chavos, su cariño, salud, salud Cuchi, para mi casa Cuchi, Cuchi 1, Cuchi 2 Nadie se sentó en el mundo, miren el corazón Dejan de ser de su vida, por la vida, mi amor Todo lo acaban los años, dime que te quedas tú Si mañana y el mañana, mi tumba de la cruz Cuando estén, estén, respiremos con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno, nadie vuelve en el sueño profundo Te darás, te hablarás, mientras te acostumes a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelves a perder Tengo temprano, mi hermana, mi hermana, Joseña Tengo temprano, mi hermana, Joseña Tengo temprano, mi hermana, mi hermana, Joseña Tengo temprano, mi hermana, de la luz Yo la veo en el espacio, y hoy estoy loco de mi lado Tengo temprano, y no me llores que nadie es un lugar Es más, por favor, más más, que por él quiero mirar ¡Mamina Sheila! ¡Mamina Yuli! ¡Yuli, sienta! ¡El Ciner de Kegui! ¡Josefina, mi madre! ¡Salud, mi madre! La gente me daría, graba